¿Ves yo qué le digo, compadre? No se meten en asuntos de mujeres porque es un peligroso, compadre. ¡No, eso, eso! ¡No, eso! ¡No, eso! ¡No, eso! ¡No, eso! ¡No, eso! ¡No, eso! Me lo digo mi mamá, me lo digo mi papá, que yo no me metiera en ese cacarón. Me lo digo mi mamá, me lo digo mi papá, que yo no me metiera en ese cacarón. Porque las mujeres son como el maldito alacrán. Después que dan la picada, alzan la cola y se van. Me lo digo mi mamá, me lo digo mi papá, que yo no me metiera en ese cacarón. Me lo digo mi mamá, me lo digo mi papá, que yo no me metiera en ese cacarón. Me lo digo mi mamá, me lo digo mi papá, que yo no me metiera en ese cacarón. Me lo digo mi mamá, me lo digo mi papá, que yo no me metiera en ese cacarón. Hoy yo lloro y me lamento, siento gran pena y dolor. Ay, sin saber me metí, sin conocer el cacarón. Me lo digo mi mamá, me lo digo mi papá, que yo no me metiera en ese cacarón. Me lo digo mi mamá, me lo digo mi papá, que yo no me metiera en ese cacarón.